Hasta el compañero Alex, allanamientos que se están realizando en la zona de Areguá. Ya dieron, dicen desde la policía, con las personas que atacaron un cajero automático en Fernando de la Mora, el 30 de septiembre, Alex. Sí, así mismo, este allanamiento que inició poco después de las 4 de la mañana aquí en la zona de Cacupemí, Areguá, continúa en este momento. Están los agentes de investigaciones de Asunción, acaba de llegar también la gente de criminalística de la policía para seguir realizando los procedimientos correspondientes. Hay que reiterar, hay un detenido en este caso, un joven de 18 años, quien es uno de los que había participado en este intento de robo a este cajero, donde hubo un tiroteo con los guardias de seguridad del lugar. Según los policías, este hombre recibió una herida de arma de fuego en el pie y efectivamente el mismo se encuentra herido en el lugar. Él solamente se realizaba aquí las curaciones para de esa manera evitar ir a un centro asistencial. De esta manera, entonces, reiteramos, continúa aquí el procedimiento, reiteramos, en la ciudad de Areguá. Bueno, una persona de 18 años, Ángel Antonio Medina Almirón, a quien le incautaron también armas de fuego entonces, además de otras prendas. Y estamos viendo las imágenes de aquel ataque que se había dado a este cajero, donde efectivamente decíamos una persona había quedado herida después de la reacción del guardia de seguridad, que logró alcanzar con un disparo a este hombre que ya fue plenamente identificado, dicen efectivos de la Policía Nacional. Gracias.